Bueno, el primer tema del día entonces es el muestreo de aceptación de López. Y vamos a plantear el siguiente problema en función de este tema. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, nos dice, de un embarque muy grande se toma una muestra de 15 artículos. En este caso, se considera tolerable un máximo de 15%, en este caso, de artículos defectuosos. Entonces, esto en el mismo embarque, ¿verdad? Nos piden que elaboremos una gráfica de la distribución de probabilidad de artículos, en este caso, defectuosos. Y determinemos, en este caso, cuál sería el máximo tolerable de artículos en la muestra. En este caso, si se desea incluir, cuánto mucho, ¿verdad? Un 90% de la distribución, en este caso, de probabilidad de artículos defectuosos. Entonces, fíjense bien, eso es lo que nos están pidiendo acá. Vamos a combinar esto un poquito, para que quede bien. Ahí está. Entonces, fíjense bien, pues, el muestreo en este caso para aceptación por López como tal, pues, como les decía, lo podemos aplicar, en este caso, a partir de una distribución binomial. Y nos va a permitir a nosotros definir un número máximo tolerable, en este caso, de artículos o elementos específicamente, de acuerdo a la muestra que nos estén dando. Si ustedes observan el enunciado del problema, dice que de un embarque muy grande se toma una muestra de 15 artículos. O sea, me están dando la muestra y me están indicando también cuál es la probabilidad de éxito de encontrar defectuosos. También me están indicando, en este caso, cuál es el máximo tolerable que yo debo considerar, en este caso, en la muestra. O sea, si yo me pasara de ese porcentaje de tolerancia, yo tendría que descartar la muestra como tal. Porque ahí me están estableciendo un máximo en porcentaje tolerable. Y entonces, en base a eso, pues, yo tengo que venir y hacer diferentes cálculos para poder establecer esos valores en función de la muestra y también del porcentaje que me están dando. Entonces, ahí la idea como tal es que nosotros incluyamos ese porcentaje para ponerle un límite máximo, en este caso, de aceptación. A la hora de estarlo programando, nosotros debemos considerar que no solo vamos a venir, vamos a establecer un rango de valores, sino que también se debe incluir, en este caso, como variable de entrada, el porcentaje de tolerancia de la muestra que se está evaluando en ese momento. En base a esa muestra, pues, entonces, ahí ya se debe generar una tabla. Entonces, a la hora de programarlo, ya deben ustedes incorporar ya no solo los resultados de las distribuciones individuales o el rango de distribuciones, sino que ya deben empezar a considerar el hecho de los valores de X, el valor del resultado de la probabilidad de X y también la probabilidad acumulada, en este caso, en función de los datos que me están dando. Bueno, como esto está en función de la distribución binomial, lo primero que tenemos que hacer nosotros es, en este caso, identificar los datos que me pudieran dar. N, por ejemplo, necesitamos N, la muestra, necesito la probabilidad de éxito, la probabilidad de fracaso, ¿verdad? Y también el porcentaje de tolerancia. Vamos a colocarle aquí, porcentaje de tolerancia. Vamos a justificar esto, ahí está. Estos son los datos que necesitamos tener. Y esto nos va a servir a nosotros. La muestra va a ser igual a 15. La probabilidad de éxitos para este problema en particular es encontrar los defectuosos. Entonces, tengo un 15%, que es un equivalente al 0.15. Si yo ya tengo el, en este caso, mi probabilidad de éxito, mi probabilidad de fracaso va a ser 1 menos la probabilidad de éxito. Entonces, me va a devolver 0.85. Y sabemos que el máximo tolerable va a ser 90%, ¿sí? Que sería equivalente a un 0.90. O el 90%, podríamos que desincluirlo de esta manera. Ya eso dependerá del criterio. Si lo incluyo como un porcentaje directo, va a ser la conversión interna. Pero eso debe especificarse también a la hora de estarlo programando. Cómo se va a incluir el valor de la tolerancia, ¿verdad? Bueno, teniendo esto, pues, entonces, lo que tengo que hacer yo ahora es venir y calcular los valores de las probabilidades individuales de acuerdo al rango que me estén dando. Entonces, en este caso, yo voy a tener aquí. Yo puedo armar una tabla. Por ejemplo, mi valor de éxito. La probabilidad, en este caso, de x. Y aquí tendría que estar una probabilidad acumulada. O sea, colocarle aquí. Probabilidad acumulada. ¿Por qué necesito estos valores? Pues, estos me van a permitir por establecer y, en este caso, evaluar de acuerdo al número de efectuosos, hasta dónde podría llegar yo de acuerdo a mi porcentaje de tolerancia específica. Entonces, acá tenemos los valores de x, 0, 1, 2, 3. Y así sucesivamente tengo los valores. Entonces, yo tengo que hacer los cálculos, en este caso, hasta llegar al 15. Ahí está. Y acá te voy a llegar hasta el 15. De hecho, ¿por qué? Son los datos de acuerdo a la muestra que me están dando, 15 artículos. Entonces, yo debo establecer si esa muestra se descarta o es aceptada de acuerdo a la cantidad de efectuosos que pudiera tener. Pero también que cumplan con el máximo en cuanto a la tolerancia específica. Y aquí, pues, lo que tengo que hacer es venir y aplicar la fórmula de la distribución binomial. ¿Verdad? Necesitamos aplicar, en este caso, la fórmula como tal. Bueno, a ver si consigo una imagen para que pueda colocársela ahí. Vamos, señor. Vamos a pegar esto acá. Ah, no me va a dejar. Un segundo. Un segundo. Vamos a ver si me deja pegar la imagen. Ahí está. Muy bien. Ahí tenemos una imagen. Vamos a recortarla. Hay dos formas de verla. Pero la que nos interesa es esta específicamente. Bueno. Teniendo esta fórmula, pues nosotros ya podemos en este caso aplicarla. Sabemos que la fórmula de la distribución binomial es n, que representa la muestra. N factorial dividido K, que en este caso pues representaría el valor de X que yo estoy colocando ahí. Mis valores de X yo sé que son del 0 al 15. Entonces todo esto pues son factoriales. Entonces aquí vamos a aplicar la fórmula. Lo voy a hacer con Excel porque esto me va a facilitar bastante el trabajo. Entonces aquí vamos a sacar el factorial. En este caso necesitamos sacar el factorial de la muestra. Sería esto. ¿Sí? Esto dividido prácticamente el producto del factorial de K. Que en este caso sería el valor de los, del número de éxitos. Esto multiplicado por el factorial, en este caso, de la muestra menos el valor de X. Y yo ya tengo eso ahí. Si se dan cuenta, ahí ya cierro este paréntesis, cierro este otro y ya tengo toda la primera parte. Esto multiplicado por la probabilidad de éxito elevado a la X. Entonces aquí tendría que ser la potencia, ¿verdad? De P elevado, en este caso, al valor de X que está acá. Esto multiplicado por la potencia, ¿verdad? De Q, es mi probabilidad de fracaso. Eso elevado a la N-K. Es decir, esto menos esto, menos X. Y ahí ya tendríamos prácticamente, tendríamos ahí la fórmula. Solo que si yo voy a copiar esa fórmula, debo fijar ciertos valores. Porque a la hora de correr la fórmula, por ejemplo, donde está el 15 y donde está la probabilidad de éxito y de fracaso, eso debe quedar como valor fijo. El que debe cambiar en este caso es el valor de X propiamente. Entonces, por ejemplo, el B9 de acá, lo debo dejar fijo. Este no va a cambiar. Entonces, lo fijo con el signo de dólar en Excel. El E10, por ejemplo, sí debe cambiar porque es el valor de X. El factor de B9, este, por ejemplo, lo dejo fijo. E10 queda dinámico. Puede ir cambiando conforme copie la fórmula. Aquí el B10, en este caso, sería el valor de la probabilidad de éxito. Ese sí lo vamos a dejar fijo. Y E10 sí lo vamos a dejar variar. Y acá el B11 también lo vamos a fijar con el signo de dólar. Y el B9 lo vamos a dejar fijo. E10, pues, sí tiene chance de movimiento. En este caso, de acuerdo a como copie la fórmula. Le damos Enter. Y me da que la probabilidad de 0 prácticamente va a ser el equivalente a 0.08735. Ese va a ser mi valor, en este caso, en función de la probabilidad de éxito. Y la ventaja aquí es que puedo venir y copiar la fórmula a los demás valores. Entonces, si se dan cuenta aquí, aquí está la menos 11 a la menos 13 en 15. Esto ya es 0 prácticamente. El menos 9, menos 8, menos 7. Desde el valor del 9, o el, podríamos decir que desde el 7. Desde el 7, en este caso, ya tira un 0%, ¿verdad? Entonces, ahí ya me está reflejando mucho. Ya puedo interpretar mucho en cuanto a esos datos que me están dando. Puedo sacar la probabilidad de acumular en este caso. Vamos a ir aquí. Y esto más, esto pues lo copiamos ahí. Y mi probabilidad acumulada prácticamente para la parte de abajo va a ser igual a esto más esto que está aquí. Y yo ya voy a tener ahí, de esa manera, la probabilidad acumulada. Simplemente arrastramos nuestra fórmula. Y ahí está el resultado. Ahí ya me cuadra con el 100%. Entonces, ahí ya tenemos, ahí ya tenemos los valores de la tabla que nosotros necesitamos para poder hacer el análisis. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, esto de acá, pues prácticamente, o desde acá, vamos a ver de dónde podemos descartar. Desde acá ya puedo descartarlo, porque es muy poco probable que se dé. Y aquí es 0, o del 7, de hecho que desde el 7 o el 6 ya puedo descartar. La probabilidad que encontremos más de 7, más de 7 defectuosos o elementos defectuosos dentro de esa muestra ya es imposible. Es un 0%. Entonces, de 0 a 6 todavía hay probabilidades de poder hacerlo. Bueno, entonces acá, esto es lo que yo debo evaluar en este momento. De acuerdo a lo que me están diciendo en el enunciado, pues yo debo evaluar cuál de esos me conviene. Ahorita están como valores decimales, pero de hecho ustedes pueden venir y ya, en este caso, convertirlo a valores porcentuales. Aquí el porcentual acumulado, voy a hacerlo más práctico también, pero eso va a depender de cada uno de ustedes cómo lo quiera ver a la hora de hacer el análisis. Aquí simplemente, esto es como mi probabilidad relativa por 100. Y ya tengo aquí, lo tengo ya representado un porcentaje como tal. Y de la misma manera, puedo trabajar el de la hora. Ahí ya tira el porcentaje. Entonces, si se dan cuenta ustedes, fácilmente tenemos los valores. Aquí una ventaja, copié esta fórmula, la pegué aquí. Como las fórmulas se van desplastando ya sean filas o columnas, me corrió la fórmula y me multiplicó esto por 100 automáticamente. Y por eso me dio el resultado acá. Entonces, si ustedes ven esto, vamos a reducir el número de decimales y lo vamos a dejar en dos. Dos decimales. Ahí está. Entonces, si ustedes observan, me dice que se desea incluir cuanto mucho, 90% de la distribución de probabilidad de artículos de efectos. Es un 90% en este caso, es lo máximo que se puede incluir en cada uno de las muestras que se están obteniendo de los paquetes. Entonces, si analizamos esto y vemos la probabilidad acumulada, acá, por ejemplo, cuando hayan tres defectuosos, estos van a ser mis casos específicamente de la muestra 15. Cuando hayan tres defectuosos, mi probabilidad acumulada es del 82.27%. Cuando hayan cuatro defectuosos, mi probabilidad acumulada va a ser del 93.83%. Por lo tanto, quiere decir que lo máximo permitido en elementos defectuosos dentro de esa muestra o ese paquete serían 0, 1, 2 o 3. Es decir, máximo 3, porque es el que llega o es el, en este caso, la cantidad cuyo porcentaje acumulado es el que más se acerca al establecido dentro del problema. Bueno, ustedes pueden analizar y pueden venir, ya cuando se está haciendo un análisis de este tipo, pueden venir ustedes y cambiar los porcentajes, seguir jugando con los porcentajes de acuerdo a la producción que se tenga. Normalmente, este tipo de análisis de muestreo para aceptación de lotes se utiliza mucho en el área de control de calidad, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden utilizarlo para poder hacer ese tipo de análisis en industrias, en empresas grandes, en empresas que se dediquen a la creación de productos. Entonces, ahí ustedes pueden jugar con los valores y los porcentajes para poder evaluar la calidad de los productos que están creando y cuántos. Y más o menos establecer los porcentajes de tolerancia cuando los grupos o paquetes o muestras, en este caso, que ustedes vayan evaluando. Entonces, ahí, si se dan cuenta, ustedes prácticamente podría yo remarcar esto de acá. Me está indicando que puedo tener como máximo en cada paquete. Pueden haber paquetes de cero o paquetes con un defectuoso o paquetes con dos o tres, que son los que me permiten llegar de acuerdo a la probabilidad acumulada con y que se cumple en este caso con tener más o menos un 90% de tolerancia. Bueno, si cuando estén programando esto, ustedes, y definan su intervalo, y vengan y definan el porcentaje de tolerancia, ustedes deben ver y evaluar esto. Deben encontrar en este caso cuál de los valores de X, de acuerdo a su probabilidad acumulada, se acerca, es menor e igual, en este caso, al porcentaje que ustedes están definiendo como el máximo de tolerancia. Entonces, el sistema debe evaluar eso. Otra cosa importante, aquí ya deben incorporar ustedes, hay quienes ya tienen, ya manejan esta tabla, pero hay quienes no manejan la tabla. Ya el sistema les debe mostrar una tabla de todos los cálculos y remarcar la fila de acuerdo al número máximo y la probabilidad de, o en este caso, el porcentaje acumulado de tolerancia que se está estableciendo. Deben considerar esto ahora a la hora de programarlo, por favor. Pero, el problema también me pide una gráfica, ¿verdad? La gráfica, pues la vamos a hacer en función del valor de X y en función del porcentaje. Entonces, puedo venir yo y simplemente trabajar los porcentajes. En este caso, puedo trabajar esa columna y esta columna. Podemos insertar un gráfico. De hecho, esto también, pues deben hacerlo o establecerlo ustedes. Este gráfico no está muy bueno. Vamos a buscar otro gráfico. Vamos a trabajar uno de este tipo, pero lo vamos a modificar. Entonces, este es el gráfico. Realmente, el que me interesa, si ustedes pueden observar, es el gráfico de color naranja. El otro, pues, tiene otra correlación en este caso. Entonces, simplemente, pues, voy a seleccionar los datos de acuerdo al gráfico. Y este de aquí, esta serie de aquí específicamente, la onza quita. Ah, perdón ustedes. Ahí me equivoqué a la hora de hacer la eliminación. Eliminé el que no era. Era X el que tenía que eliminar. Vamos a volver a hacerlo. Este, este de X es el que no me, no me interesa ahorita. Voy a dejar solo este. Ahí estamos. En el eje X están los valores del 1 al 15. Pues, esos están bien. Del 1 al 16 me marco ahí porque no tomo en cuenta el 0. Pero, puedo editarlo. Si yo veo que no me tomo en cuenta el 0, lo edito de esta manera. Mira, acá, vengo y selecciono los datos que yo quiero que aparezcan directamente en el gráfico. Le doy a aceptar. Y ahí ya me aparecen los datos del 0 al 15. Los valores porcentuales, pues, esos están correctos. Entonces, no debo hacerle modificación. Pero, ahí está mi gráfico. Entonces, si ustedes pueden observar el gráfico, muestra, en este caso, 0, 1, 2, 3. Donde 2 es el que tiene el mayor porcentaje de posibilidades de darse, ¿verdad? Es decir, pueden haber, en la mayoría de los paquetes o las muestras, por lo menos, 2 defectuosos. Podríamos interpretarlo de esa manera. Pero, si ustedes ven, que aparezcan ya 6, 7, ya es muy bajo. 7 está prácticamente a un, vamos a ver, a un 0%, ¿no? Es muy difícil. O sea, no directamente es el 0, porque hay un 0, 0 y un valor. Pero, ya es muy difícil que del 6 en adelante se pueda dar esa situación de que... Pero, no se puede descartar todavía el 6. En este caso, el 6 tiene un 1%. Es decir, que en algún momento puede darse la situación que hayan 6 defectuosos. Podrían darse. Pero, ya que se ve en 7, 8, del 8 o del 7 al 15, ya es difícil. ¿Verdad? Entonces, ahí, yo ya puedo hacer un análisis y una evaluación, en este caso, de acuerdo a los valores. Otro gráfico que me puede servir. Entonces, aquí debe tomar en consideración esto de los gráficos. Un gráfico en función de los artículos y el porcentaje. Y el otro gráfico tendría que estar en función. El número de artículos y la probabilidad, en este caso, acumulada. Ahora, ahorita lo hice con el porcentaje. Entonces, ahora lo hago con mi probabilidad acumulada o mi porcentaje acumulado. Insertamos otra vez otro gráfico. Y allá nos devuelve la otra gráfica que necesitamos. Si se dieron cuenta, hace un momentito me había quitado el azul. Tiene cierta representatividad, pero no lo es. Entonces, aquí donde el gráfico ya muestra, en este caso, barras casi del mismo tamaño, es porque ahí ya se llegó al 100%. Entonces, también, este me permite reflejar en el 3 y al porcentaje como tal. ¿Verdad? 3, 4, ya. Quiere decir que aquí, antes de llegar al 4, pues ya puedo tener un porcentaje al 82%. Pero, debo editar este gráfico. ¿Por qué? Porque resulta que este empezó del 1, no empezó del 0. Entonces, está corrido prácticamente el resultado como tal. Y aquí, pues, x lo puedo quitar y dejar solo esa serie. Entonces, acá ya me tira el porcentaje acumulado, que es del 82.27. Y de que hayan 4, pues ya se pasa el porcentaje en este caso. Podemos modificar los gráficos a conveniencia. Aquí los redujo un poquito. Eso porque, para que se pueda visualizar bien en pantalla. Pero aquí podemos establecerle los porcentajes para visualizarlos y analizarlos de mejor manera. ¿Verdad? Entonces, si se dan cuenta, el que me interesa prácticamente va a ser este. Entonces, estos 4, estos 4 de acá, del 0, 1, 2, 3, son los que me interesan en este caso. Eso porque son posiblemente los que, la cantidad de elementos defectuosos que nosotros encontremos. Entonces, prácticamente, un paquete o una muestra va a ser descartada si excede de los 3 defectuosos. De acuerdo, en este caso, al máximo tolerable que estoy estipulando en el problema. Si se dan cuenta ustedes, ya con 4, se pasa del máximo tolerable a un 93. Entonces, quiere decir que mi máximo tolerable en defectuosos dentro de los paquetes va a ser 0, 1, 2 o 3. Hasta ahí. Y entonces, aquí ya tengo resuelto este ejercicio de muestreo por aceptación de lotes. Entonces, con los gráficos respectivos, así como la tabla, en este caso, necesaria para poder evaluarlo y analizarlo. Entonces, aquí es donde yo quiero que ustedes empiecen a analizar. ¿Cómo voy a venir yo? Voy a representar esto a la hora de estarlo programando. Debo ingresar. Estos datos ya los tienen ustedes. Ustedes ya ingresan el valor de la muestra, la probabilidad de éxito o fracaso. Esto también el sistema ya les evalúa si es población infinita o finita. De hecho, esto se puede establecer para ambos. Y ahora deben agregar un nuevo valor. Deben agregar, en este caso, el porcentaje de tolerancia. En base al porcentaje de tolerancia, el sistema debe venir y marcarles la fila. Voy a marcar esta fila en otro color. Indicando hasta dónde llega el porcentaje acumulado que es menor o igual al que les están estableciendo ustedes como valor de entrada. Y generen los gráficos respectivos con sus valores para poder hacer la interpretación correcta en función de la información que les están dando a ustedes. Si se dan cuenta, no es complicado. O sea, ya tienen esto. Esto ya lo tienen, ya lo programaron. Pero ahora deben venir y encontrarlos tanto la probabilidad acumulada como la probabilidad en este caso. No hay nada. Ahorita vamos a entender la pregunta. Pero dime un momentito. Gracias.